la familia, pero tenemos que estar aquí apoyando a nuestro pastor, porque para eso somos, somos miembros de esta iglesia y yo me siento contenta de estar aquí y tener esa oportunidad. Y le doy la bienvenida a todos los visitantes de este día, que se sientan como en su casa, porque esta es la casa de Dios, no la casa de nosotros, esta es la casa de ustedes también. Oye, porque si Dios los trajo aquí, los trajo con un propósito, y Dios es el que sabe todas las cosas. Dios sabía de antemano que ustedes iban a estar aquí hoy. Que el Señor los bendiga. Vamos a, vamos a la palabra. Pongámonos todos de pies porque vamos a leer la Sagrada Escritura. Vamos a leer en Primera de Corintios. Señor Dios de poder. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres el Dios de todo poder. Tú sabes todas las cosas. Vamos a leer en el capítulo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Cuando uno está en la presencia de Dios, siempre se pone nervioso. Gloria a Dios, aleluya. Porque la presencia de Dios es fuerte. Amén. Y siempre nos hace temblar, porque somos polvo, somos hechos de la tierra. Y dice la palabra que en la presencia de Dios tiembla la tierra. Amén. Y nosotros somos eso, hechos del polvo de la tierra. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Amén. No quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales. Sabéis. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que haya por el Espíritu de Dios llama a la tema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de poder, Dios de misericordia, yo te doy gracias por una vez más, Señor, que me ha permitido traer, exponer tu palabra a tus hijos, Señor amado. Mira tu pueblo, Padre mío, mira la necesidad de cada uno de ellos, Padre del Cielo. Danos, Señor, danos, Señor, el poder para exponer tu palabra, Señor amado, como es de vida, como tú me la has dado a mí, Señor. Yo vengo como una sierva. Úsame como vaso útil en tus manos, Señor amado, que seas tú hablando a través de mi voz. No yo, quítame a mí, Señor, y ponte tú, porque tú eres el que tiene que hablar de tu pueblo, Señor amado poderoso Dios. Yo solo soy un instrumento en tus manos, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado, que tú nos dé entendimiento y sabiduría para poder, Señor, exponer tu palabra. Y que tú, Señor, abra los oídos, Señor amado, de aquellos que están escuchando, Padre mío, para que puedan, Señor, escuchar tu palabra y tu voz, Señor amado, y lo que tú le dices a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracia. Amén. Amén. Este tema, yo le puse, de tema le puse los dones escondidos. Y la palabra de Dios dice, el 1 de Corintios 27 y 28, Aquí la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros tiene un don. que Dios nos ha dado, que todos somos llamados con un propósito, porque en Dios no hay casualidad. Todos estamos aquí con un propósito, y si Dios nos ha traído aquí, tenemos el don de Dios. Amén. Bendecirnos, bendecirnos, bendecirnos con su bondad y su misericordia. Amén. Aleluya. Por eso Dios habla del don escondido, porque a veces tenemos un don y no lo ejercemos. Y la palabra de Dios dice, ejercer los dones que Dios nos ha dado, porque es la palabra de Dios, y Dios nos quiere bendecir. Amén. Y si no ejercemos el don que Dios nos ha dado, no lo ponemos por práctica, aguantamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Y nosotros somos más que bendecidos, porque somos llamados y escogidos por Dios. Somos hijos del grande, del soberano, del creador de todas las cosas. Él nos ha llamado con un propósito para estar sirviéndole al Señor. Amén. Aleluya. Por eso es que estamos aquí nosotros, por ese sacrificio que Dios hizo. Él murió en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna juntos con su Hijo Jesús en el reino de los cielos, cuando lleguemos a Él. Amén. Aleluya. Así nos dice la palabra, Dios nos ha dado un don. No esconde el don de Dios, porque Dios no dio ese don con un propósito que lo pongamos a descubrir. Para provecho de la iglesia y de nosotros mismos, no nos sintamos menos que nadie. Aquí no hay nadie mayor que nadie. Todos somos iguales en los ojos de Dios. Todos somos llamados por un solo Dios. No hay otro. Ese es el Dios de la salvación. Y si estamos aquí, ¿por qué Dios nos ha llamado? Porque tenemos un llamado. Y cuando Dios te llama, Él pone ese don en cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos un don que tenemos que ejercerlo para que Dios nos dé la bendición y todas las promesas que hay en la palabra. Porque la palabra de Dios tiene muchas promesas para sus hijos, pero tenemos que buscarla. Tenemos que conseguirla, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, meternos en la palabra. Porque sin leer la palabra no vamos a tener entendimiento para poder llevar la palabra a otros. Porque el mundo está necesitado de palabra de Dios. Entonces, ¿sabe cómo está la caes? Afuera. Guerra. Destrucción. Los aviones lo están tumbando con gente que necesitan. ¿Sabe Dios cuántos de ellos no conocieron a Dios? ¿Cuántos de ellos no se le habló de la palabra de Dios? ¿Cuántos se fueron de este mundo sin conocer el Dios de poder? El que nos salva. Porque nosotros tenemos sí una corona en el cielo, pero tenemos que ganarla. Tenemos que llevar almas a las manos de Dios para que Dios los transforme. Y yo, yo soy una mensajera de Dios. Yo no hago nada si Dios no me manda. Y Dios me ha mandado aquí en esta hora, en este día. Yo le doy gracias a mi presidenta de Dama, la hermana Marisa, que me pidió que trajera un mensaje. Yo traigo un mensaje pequeño, pero es directo. Dios no tiene casualidad, no hay casualidad en Dios. So, aquí estamos con un solo propósito. De alcanzar el reino del cielo. De tener vida eterna. Porque es la promesa que Dios nos ha hecho para todos nosotros, para todos sus hijos. Todos somos hijos de Dios. No hay nadie más mayor que nadie. Somos todos iguales. No importa la raza, no importa el color, no importa el idioma que tú hables. Dios conoce todos los idiomas. Dios habla todos los idiomas. Dios te habla lo mismo en inglés que en francés. No importa qué idioma tú hables. Dios te habla. Si oímos, si ponemos el oído, tenemos el oído presto para oír la voz de Dios. Pero tenemos que buscar de él. Tenemos que buscar de Dios. Porque Dios viene pronto. Dios está en la puerta. Y yo sé que mucha gente dice, eso lo están diciendo ustedes desde mucho tiempo atrás. Pero acuérdense que la palabra de Dios, si la leemos, nos dice que cuando volgamos temores, temblores donde nunca los hubieron, terremotos donde nunca los hubieron, destrucción, guerra, es un inicio de la palabra. Ya están todas las profecías cumpliéndose. Y no hay, en este momento, no sabemos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene a levantar su casa, su pueblo, su iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la novia. Él está presto, esperando para recibirnos. Cuando el Padre le diga al Hijo Jesucristo, vas a buscar tu pueblo. Tenemos que estar preparados. Amén. Aleluya. Por eso que tenemos que estar listos, preparados. Y dice la palabra, en ayuno y oración, velando a tiempo y fuera de tiempo. Primera de Corintios 12 dice, Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Todos nosotros somos miembros del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Todos tenemos que trabajar unánimente, juntos, sin desmayar, para que todo vaya acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que ser, a veces tenemos que ser un poquito fuertes, porque ahora mismo yo sé que mi pastor tuvo una emergencia, y no hay, no hay, no, no, había necesidad en la casa de Dios. Y muchos, muchos nos quedamos en nuestras casas porque el pastor está ausente. Pero si somos miembros del mismo cuerpo, tenemos que apoyar uno al otro, porque el pastor necesita apoyo. El pastor necesita quien lo apoye, quien le levante los brazos cuando esté caído. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado para demostrar a todo el mundo que somos hijos de Dios y que andamos en fe. Y tenemos que estar aquí cada vez que hay una necesidad. No importa quién sea y de quién hay una necesidad. Todos necesitamos algún tiempo. Todos necesitamos. Necesitamos a veces un consejo, necesitamos una oración, necesitamos que alguien nos hable, porque a veces nos sentimos solos. Y aunque estemos en un grupo de gente, a veces estamos solos. Por eso Dios dice que congregados, venid a la iglesia, aunque el pastor no se encuentre, venid a la iglesia, porque todavía queda un pueblo detrás, que tenemos que apoyar a nuestro pastor. Acuérdense que la palabra de Dios dice, trabajemos juntos como establecido por Dios. un solo cuerpo. Nuestro pastor necesita uno de nosotros, todos nosotros, uno a uno de nosotros, somos partícipes de esta obra. La obra no es del hombre. Esta obra es de Dios. Esta obra fue establecida por Dios cuando Dios dijo ir a ser discípulos, a sus discípulos. Nosotros tenemos la oportunidad de ser discípulos a todo aquel que quieras seguir a Cristo. Tenemos que apoyarlo uno al otro y hacer discípulos para cuando Dios venga, que tengamos algo que ofrecer. No vayemos ante la presencia de Dios con la mano vacía. Tenemos que llevar algo. Dios te va a preguntar qué hiciste con lo que yo puse en tus manos. Poderoso Dios, tú eres grande, maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia que tú has tenido con nosotros, mi Dios. Necesitamos el crecimiento de nuestra iglesia. Necesitamos traer almas que necesitan de Dios. Envitemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Porque esta iglesia, Dios dijo, y es dicho por Dios, por los profetas que han pasado por esta iglesia, que va a haber un crecimiento y tenemos que estar preparados para recibir el que venga con una necesidad. Tenemos que estar preparados. Los que estamos aquí, los que quedamos aquí, tenemos que prepararnos espiritualmente porque viene algo grande para esta iglesia. Y yo lo recibo en el nombre de Dios. Poderoso Rey. La palabra de Dios en Efesios 4, 7 y 8 dice, Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos dio gracia y un don. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llegó la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Dios se fue al cielo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él se fue para estar con el Padre. Pero Él nos dejó a nosotros un don y nos dio el Consolador que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos cuida. Él nos dejó uno que nos cuidara, que nos guiara, para que podamos, Señor, hacer la voluntad de Dios. Porque si por la carne nos dejamos ir por la carne, no hacemos nada para Dios. Todo lo hacemos por la carne. Pero cuando estamos con el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. Y nos cuida de todo peligro y de toda acechanza del enemigo. Y nos ayuda a pasar por, no importa la prueba, no importa la tribulación, no importa en qué situación nos encontremos, el Espíritu Santo está ahí con nosotros y Él nos ayuda a sobrepasar toda cosa que venga en contra. Y le damos gracias al Señor. Y le damos gracias al Señor. Yo no sé si ustedes, no sé si ustedes conocen la palabra y lo que dice cuando nos queremos, lo que queremos aquí después que Dios arrebate su iglesia. Lo que vamos a pasar. Ustedes ven esa guerra que están pasando en Ibar, en Israel, en todos esos sitios que hay guerra, que hay matando, matanza de inocentes, gente inocente, que no tienen que ver nada con la guerra. Más que eso, vamos a pasar si nos quedamos para la gran tribulación. La gran tribulación, la Biblia lo pronuncia así, la gran tribulación. Y si es una gran tribulación, es una gran tribulación. Por eso tenemos que estar listos y preparados y creerle a Dios, creerle a Dios, porque Dios dice que solo en Él hay salvación. Solo en Cristo Jesús hay salvación. No hay salvación en otra cosa, solo en Dios. Si tú le traes a Dios y tú aceptas a Dios como único y exclusivo salvador de tu alma, tú tienes salvación. Tú no vas a pasar por la tribulación, porque cuando Dios venga a buscar su pueblo, nos vamos con Él. No tenemos que pasar por eso. Amén. Digan amén, por lo menos están muy callados. Están muy callados, hermanos. Es la palabra de Dios que va a ser expuesta y tenemos que escucharla, pero también tenemos que exponer nuestra opinión. El Señor los bendiga. Es tan precioso. Goces en el Señor. Poderoso Dios. Oh, my God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que Dios nos dio dones a cada uno de nosotros y el que tenga el don de cantar, que cante a Dios. Dios, el que tenga el don de orar, que ore por los otros. El que tenga el don de administración, administra a la iglesia. Eso es el mandato de Dios. Tenemos que orar unos por los otros. Tenemos que administrarnos unos a los otros porque necesitamos ayuda. Somos solo un cuerpo. Somos una familia en Dios. Somos una familia en Cristo. Aquí no hay nadie extraño. Todos somos hijos de Dios. Dios, de aquel que nos llamó, que nos trajo para que conociéramos la luz mirable de su gloria. Poderoso Dios. Por eso Dios te dice, no descuides el don que hay en ti. Todos podemos administrar unos a otros, orando toda necesidad de problemas porque Dios tiene la solución de todas las cosas. Él está en control de todo. Dios está en el control de todas las cosas. A veces nosotros tenemos pruebas, sí, tenemos pruebas. Y muchas pruebas que pasamos a veces. Nosotros no somos todavía santos. Todavía no tenemos alitas. Estamos todavía pisando tierras. Vamos a pasar problemas. Vamos a tener dificultades. Vamos a pasar trabajo. Pero todo lo podemos en Cristo porque Dios dice, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Si tú estás en Cristo, los problemas se van porque Dios tiene la solución para todo problema. Todo lo que se vea difícil, lo veamos difícil nosotros, pero para Dios no es difícil nada. Todo es posible para Él. Él es el que tiene control de todas las cosas. Esta es una oportunidad que Dios nos ha dado para que podamos ejercer con fe y la pongamos por obra. Porque Dios nos ha dado una oportunidad cada uno de nosotros para en el día de rato de la iglesia estemos preparados y tenemos que aprovechar nuestra oportunidad. porque si no hacemos lo que Dios nos manda no vamos a llegar a la meta que es arreglo en los cielos. Que eso es lo que estamos esperando todos. Todo el que trae en Dios, ese es el propósito de llegar un día a estar viviendo con Dios por eternidad. Esa es la promesa que tiene la palabra de Dios. Que tenemos vida eterna junta con Cristo Jesús. Poderoso Dios. Sabemos que nuestro pastor tuvo una emergencia ya yo le dije eso pero nosotros que somos miembros de esta congregación tenemos que apoyar y nosotros estamos aquí para apoyar a nuestro pastor. Cuando viene un alma necesitada y llega a buscar un alivio esta es la sala de emergencia. La iglesia es la sala de emergencia de las almas. Cuando tenemos una necesidad cuando tenemos algo que no podemos controlar nosotros mismos ¿a quién clamamos? Clamamos a Dios. Dios mío, ayúdame. Es lo primero que decimos cuando estamos en apuro. Dios mío, ayúdame. Pero después que pasa el apuro nos olvidamos que todavía hay un Dios que no te deja porque la palabra de Dios dice nunca te dejaré nunca te desampararé estaré contigo hasta el fin del mundo y la palabra de Dios verdadera la palabra de Dios vida y es eficaz. Poderoso Dios te alabamos y te necesitamos cada día Señor. Por eso tenemos que estar aquí no importa la circunstancia que vengan tenemos que seguir congregándonos congregándonos y vuelvo y lo repito tenemos que congregarnos todo aquel que es miembro de esta iglesia y el que visita mi iglesia tenemos que congregarnos no podemos faltar un día que haya congregación y solo tres días a la semana que tenemos servicio en esta iglesia viene siendo los jueves viernes y el domingo son solo tres días de siete en la semana tres días que le dedicamos un poquito de tiempo a Dios el que nos da todo lo que tenemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él Él nos dio la vida Él nos da la salud si no fuera por Dios donde estaríamos tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él es el que nos da todo y si creemos en Él tenemos que hacer su voluntad poderoso Dios Amén Amén Así hermanos míos amados está firmes y con y con constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Dios nos trajo a trabajar en su obra hacer lo que lo que tenemos que hacer porque tenemos una paga esto no es no es en vano lo que hacemos todo lo que hacemos para el Señor tenemos una paga por eso y la paga más grande es la salvación de nuestras almas eso no tiene precio Amén porque la salvación de nuestras almas nadie nadie va a la cruz del Calvario a morir por ti solamente uno lo hizo y se llama Jesucristo ese fue el que fue dio su sangre preciosa siendo el Dios de todas las cosas siendo el Dios de la creación que creó todas las cosas Él murió en la cruz por ti y por mí para que podamos ser salvos esa salvación no tiene precio solamente Dios pagó el precio no hay otro Dios como el de nosotros al que nosotros le servimos esta es la palabra que Dios me dio para esta iglesia en este día yo espero que la hayan recibido como yo la recibí porque primero es mi parte yo la cojo para mí porque siempre el predicador recibe la parte del primero entonces después pone al pueblo lo que Dios le dio y esta palabra que la dio el Señor para la congregación que tenemos que congregarnos y creerle a Dios porque va a haber crecimiento pero tenemos que estar listos para recibir a los que vengan necesitados si alguien necesita la oración el templo está abierto necesita la oración por cualquier problema que tenga cualquier necesidad oramos por ustedes estamos dispuestos a orar si quieren pasen por aquí y si no pasen por aquí pasa que Dios está aquí Dios sabe todas las cosas y si tú has venido con necesidad no te vayas con ella déjase en el rato con el Señor el Señor dice venir a mí todo el cansado y agobiado y yo no dejaré descansar hermana Marisa y hermana Esminia ayúdenme a ministrar a la muchacha gracias